Tenemos con nosotros a nuevos invitados en RTN Revista. Nuestros próximos invitados, la diputada del Movimiento Libertario, Carmen Quesada, ha acusado a Otto Guevara, jefe de fracción de la bancada de ese partido, de no respetar un acuerdo para que se rotara dicho puesto entre los cuatro legisladores de la agrupación. Según Quesada, se había establecido que la jefatura de la bancada libertaria sería ocupada por los cuatro diputados durante un periodo legislativo, es decir, un año por cada uno. Por su parte, Otto Guevara ha manifestado que la legisladora no tiene el perfil para ser jefa de fracción de los libertarios. Las diferencias surgieron desde antes del primero de mayo. Para ese día, los votos de los cuatro legisladores del Movimiento Libertario estuvieron divididos, es decir, no votaron en bloque por el mismo candidato. Aquí están los protagonistas de esta información. Nos acompañan Otto Guevara y Carmen Quesada, diputados del Movimiento Libertario. Don Otto, ¿por qué un segundo año como jefe de fracción? Bueno, tomamos la decisión la diputada Natalia Díaz Quintana y yo, a la hora de que tuvimos que valorar quién es el jefe de fracción para el segundo año, de que yo debía continuar como jefe de bancada. Hay criterios de servicios técnicos en el sentido de que cuando hay un empate entre dos personas que aspiran a la jefatura de fracción, si una persona es la que está actuando como jefe, ante el empate y por la continuidad del órgano parlamentario, continúa en el cargo quien estaba ostentándolo. Básicamente, en esa dirección el tema está dilucidado por esos informes de servicios técnicos y soy el jefe de fracción para este año. ¿Hay una ruptura en la fracción, doña Carmen Quesada? Bueno, yo quería dar más bien un ejemplo de lo que ha pasado acá. Antes del 1 de mayo del 2014, los cuatro diputados, dos diputadas y dos diputados que conforman la bancada Libertario tomamos un acuerdo. Ese acuerdo, incluso existió un documento por escrito que nunca se firmó porque confiamos en la palabra. Yo creo que si hablando de políticos y políticas, lo que no se tiene es la palabra, yo creo que estamos en serios problemas. Así que hace más de un año se dijo que debido a representatividad de la provincia, debido a la igualdad y equidad de género, lo justo, democrático sería que cada uno de nosotros, hacer cuatro personas, al haber cuatro años para nombrar un jefe o una jefa de fracción, que cada uno y cada una íbamos a alternar. En este caso, el primer año, don Otto Guevara ejerció como jefe de fracción, avalado por los cuatro. El segundo año me correspondía a mí, ser la jefa de fracción, también avalado por los cuatro. El tercer año, el diputado de Alajuela, Alfaro. Y el cuarto año, la diputada Díaz de San José. Ese fue un acuerdo antes del 1 de mayo del 2014, el cual nosotros creemos que se sostenía y que era un acuerdo de una palabra de cuatro diputados y diputadas. Así que la sorpresa fue que cuando llegó el momento, por medio de un comunicado de prensa, la diputada Díaz y el diputado Guevara, dicen que él va a continuar siendo jefe de fracción, precisamente avalado lo que él menciona, un criterio de servicios técnicos en una legislatura anterior. Sin embargo, cuando existió ese criterio técnico, yo hice la consulta directamente, basado en los hechos, y avalando ese criterio técnico, basado y diciendo que al existir un acuerdo, que precisamente eso es lo que no se puede romper, si no hay mayoría, si al quedar en empate permanece el acuerdo, el acuerdo es que yo continuaba como jefe de fracción. Entonces, servicios técnicos, la persona encargada de servicios técnicos dice que yo debo de ser la jefa de fracción porque existió un acuerdo. Sin embargo… No es vinculante eso. No, no, pero sin embargo… Pero no, pero en ese mismo criterio se justifica don Otto para continuar siendo jefe de fracción. Sin embargo, don Otto le vuelve a hacer otra consulta y la misma persona dice que no, que no soy yo la jefa de fracción, sino que es don Otto. Entonces, ¿por qué? Por falta de prueba. Entonces, yo le emito la prueba, le doy declaraciones juradas protocolizadas del diputado Alfaro y de mi persona, donde dice que sí existió un acuerdo y que el acuerdo era rotar las jefaturas de fracción, aparte de los recortes del periódico donde el mismo don Otto Guevara y Costa Rica conocía del acuerdo. Sin embargo, un cuarto criterio que se podría emitir, dice el de criterios técnicos, que ya… que se declara incompetente, que no puede dar, que no es quien para avalar pruebas y prácticamente de hecho y no de derecho, don Otto asume la jefatura del Partido Mundial Libertario. Yo quería retomar la pregunta, ahora se la diría don Otto, porque creo que es muy importante escucharlo de parte de ustedes para las bases libertarias, de si existe en este momento una ruptura en la fracción por la necesidad, por supuesto, unitaria de cada partido. Bueno, en primer lugar, una precisión. No hubo tal acuerdo. Que doña Carmen lo interpretara como un acuerdo, ese es otro tema. O don José Alberto lo interpretara como un acuerdo, ese es otro tema. No hay acuerdo. Y de hecho, el Departamento de Servicios Técnicos dice que ante la ausencia de la acreditación del acuerdo, pues sigue el jefe de fracción que estaba actuando como jefe de fracción. Entonces, por eso es que eso está dilucidado. El 10 de abril Servicios Técnicos emite un criterio indicando que ante la ausencia de un documento que acredite el acuerdo, entonces sigue el jefe de fracción anterior. Entonces, hay dos personas que dicen que hay acuerdo, dos personas que dicen que nunca hubo ningún acuerdo. Esa es la realidad. Y entonces, en esa realidad, Otto Guevara sigue siendo el jefe de bancada. En relación con el tema de la ruptura, bueno, es evidente, ustedes están viendo que tenemos una posición encontrada en relación con el tema de la jefatura de fracción. Ya, conforme ha pasado el tiempo, como todo en la vida, va pasando agua bajo el puente y las cosas se van acomodando. Ya don José Alberto Alfaro se integró a la bancada activamente. Él me comentó, mire, don Otto, yo a partir del 1 de mayo, después de la elección del directorio legislativo, me incorporo a la bancada legislativa. El lunes siguiente, en la reunión de la jefatura de fracción con los diputados que componen la fracción, don José Alberto participó. De hecho, inclusive, los tres despachos, tanto el de José Alberto Alfaro, Natalia Díaz y el mío, estamos trabajando de forma conjunta repartiendo las cargas en relación con los proyectos de ley que hay que redactar en el tema de control político. Y, bueno, también hubo una segunda reunión el lunes pasado, a la cual también llegó don José Alberto Alfaro, que está totalmente integrado. Hoy, la que está marginada, porque así lo ha decidido ella, es doña Carmen Quezada, que no ha asistido a las últimas dos reuniones, porque por motivos propios de su despacho, ella me solicitó una autorización para no asistir a esas sesiones de los otros diputados de la bancada. Las puertas, obviamente, siempre están abiertas para la diputada Quezada Santa María, para que se incorpore cuando quiera, pero nosotros ya, como bancada, hoy estamos tres de los cuatro diputados trabajando al unísono en relación con la propuesta que le hicimos a los costarricenses en la elección pasada. Ahora estamos redactando proyectos de ley, tenemos el objetivo de plasmar en proyectos de ley durante este siguiente año todas las propuestas que nosotros hicimos en nuestro plan de gobierno. Ya presentamos 50 proyectos de ley el primer año, pretendemos presentar otros 50, entre proyectos de ley este año, de tal manera que toda la agenda que nosotros le propusimos a los costarricenses que requiere de un cambio en la legislación, lo vamos a materializar en proyectos de ley, trabajados entre don José Alberto Alfaro, doña Natalia Díaz y este servidor y nuestros equipos de trabajo que ya están y estén armonizados trabajando en conjunto. Y nuevamente las puertas están abiertas para que la diputada Quezada Santa María se integre a trabajar en el grupo. Lamentablemente, ante el pueblo de Costa Rica, el diputado Guevara Miente, el diputado Guevara Miente porque las bases libertarias, porque no lo dice Carmen Quezada Santa María, diputada de la provincia de Limón, incluso los mismos diputados y diputadas saben que este acuerdo existía, que existen los acuerdos verbales. Es el caso de la fracción de renovación costarricense, donde verbalmente dos diputados decidieron también rotar las jefaturas de fracción, donde en el primer año don Avelino fue presidente, jefe de fracción de ese partido. Este año es el diputado González Ramírez. Y los acuerdos existen, la palabra existe, como le digo, y es muy, muy lamentable que el diputado Guevara venga acá, delante de los y las costarricenses, que por eso año a año cada vez le dan menos votos a decir mentiras, a decir que no existió un acuerdo, cuando existe el diputado Guevara, el diputado Alfaro de Alajuela, y esta diputada no se han inventado eso. Esta es una crisis que ha tenido el partido Movimiento Libertario casi que de su existencia, precisamente cuando las personas no piensan igual que el diputado Guevara, él trata, como dijo, de marginarlas. No porque uno se margina, no, simplemente porque él lo hace. Precisamente pasó desde sus inicios, con incluso fundadores como el diputado Guevara, con personas como Rigoberto Stewart, como Constales, la misma Evita, el mismo Mamalabasi. O sea, esto es una crisis que ha tenido el partido Movimiento Libertario de hace muchos, muchos años, que cuando no se piensa igual que el diputado Guevara, él hace a un lado las personas, incluso les dice que hay que tomen las mejores decisiones y quieren que la puerta incluso está abierta. Yo creo que no se vale mentirle aquí al pueblo de Costa Rica, que no se vale decir una cosa cuando todos y todas conocen que sí existió. Acá no es una lucha de poder, aquí es una lucha de la verdad, aquí es una lucha de respeto a los y las personas que en su momento han creído en nosotros. No se vale acá, en medio de la televisión, engañar a tantas personas y decir que no existió un acuerdo. Cuando incluso yo le dije al diputado Guevara que existe una grabación, y entonces él acepta el acuerdo y entonces él sale a los medios diciendo que es que está editada y que más bien me va a acusar. Y yo incluso acá, delante de las cámaras, le digo, hagamos un detector, vamos a un detector de mentiras, hagamos la prueba de la grabación que usted dice que está editada, donde dice que no existe un acuerdo, pero él no emite ningún criterio, sale a algunos medios diciendo que yo soy la que estoy mintiendo, cuando yo más bien le he dado la prueba y le he dicho, me expongo, si usted dice que la grabación que yo tengo, donde usted dice que si hay un acuerdo está editada, bueno, permítamelo, sacarlo a los medios y que usted mismo entonces me denuncie si hay esa grabación donde dice que si hay un acuerdo está editada o no. Otto Guevara es el que manda en el partido. No hay acuerdo, Otto Guevara no manda en el partido, estamos trabajando en estos momentos tres de los cuatro diputados de la mano, la diputada que sea Santa María puede acercarse a la bancada cuando lo desee, si quiere mantenerse a un lado, también es su decisión. Nosotros, José Alberto, Natalia y yo, estamos trabajando para cumplir los costarricenses con lo que nosotros le ofrecimos en esta última campaña electoral. Pero es cierto que cuando se está en desacuerdo con Otto Guevara sale Federico Malavasi, sale Evita, es decir, se empieza a generar toda una disidencia dentro del movimiento libertario. Evita Arguedas, Evita Arguedas sale porque tiene desavenencias con sus compañeros de bancada, yo no era diputado. En el caso Federico Malavasi, él en algún momento toma la decisión de irse del partido porque quiso ser aspirante a diputado por Cartago. Entonces, dije, bueno, tiene que hacer un trabajo como el que hace, que hizo doña Carmen, que hizo muchas personas en el trabajo territorial. Bueno, no lo quiso hacer. Entonces, él tomó la decisión de separarse del partido del movimiento libertario. Es una decisión de él por su lado. Pero entonces, igual, el partido tiene miles de miles de dirigentes en todos los rincones del país. Y obviamente nadie obliga a nadie a estar en un partido político. Si alguien no se siente a gusto, obviamente las puertas siempre están abiertas. Para unos que se van, otros que entran. Esa es la naturaleza de un partido político. Y un partido político donde hay tantas personas, tantos dirigentes, bueno, esa es la realidad. Hoy están unos, mañana están otros. Nosotros esperamos que, como está sucediendo ahora, muchas más personas se estén acercando al movimiento libertario. Estamos en un proceso de renovación de todas las estructuras territoriales. Ahora para el proceso de las alcaldías se nos están acercando muchísimas personas en todos los cantones. El movimiento libertario en las elecciones ahora de febrero del 2016 va a dar una sorpresa, porque de dos alcaldes que tenemos hoy vamos a pasar a muchos más alcaldes. De 35 regidores vamos a pasar a muchos más regidores. De varios síndicos que tenemos vamos a pasar a muchos más síndicos. Y el Partido Movimiento Libertario se está preparando para participar en el proceso electoral del 2018, ya sea un proceso de coalición en el 2017 que podamos conjuntar con otros partidos políticos o solos. Pero en el 2018, nuevamente, el movimiento libertario se presentará con una idea de ganar las elecciones y seguir defendiendo la causa liberal. Nosotros somos un partido liberal y de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, el partido político que usted ve desde 1998 hasta la fecha, con un ADN claramente definido, con un norte claramente definido, es el Partido Movimiento Libertario. Golpean estas divisiones, retomando la pregunta de Randall Vega, periodista, productor, golpean estas divisiones a lo interno, es decir, a nivel de imagen, porque uno ve una bancada, digamos, del Frente Amplio que decidió que se reeligiera Gerardo Vargas, pero no hay fisuras. Todas las bancadas tienen fisuras, algunas son más evidentes que otras, pero usted tiene en la Unidad Social Cristiana, hubo varias fisuras a lo largo de todo este año. La conformación del directorio de oposición hay fisuras. En el Partido de Acción Ciudadana hay muchísimas fisuras, en el Partido de Liberación Nacional hay fisuras, en las diferentes bancadas hay fisuras, pero eso es algo normal. Pero notorio, pero no en el Frente Amplio. Normal de la dinámica parlamentaria. Bueno, usted menciona solo el caso del Frente Amplio, pero es una… Pero es que se reelige el jefe de fracción, pero en este caso se reelige el jefe de fracción. Sí, pero en este caso, obviamente, está la aspiración de doña Carmen que está, está la aspiración mía de continuar, y entonces hay dos, dos, y hasta doña Carmen dice que hay acuerdo, José Alberto dice que hay acuerdo, Natalia y yo decimos que no hay acuerdo, y punto, o sea, ya. Entonces, no hay una forma de resolverlo, servicios técnicos en el pasado ya había metido criterios cuando don Walter Céspedes y don Rodolfo Sotomayor tuvieron una situación similar y dijo, bueno, que por la continuidad del órgano parlamentario sigue aquel que estaba ejerciendo como jefe de bancada. Entonces, eso es algo, una minucia en relación con el trabajo parlamentario. Obviamente, eso proyecta una imagen de resquebrajamiento, pero como le digo, pasando el tiempo, ya don José Alberto Alfaro se integró, ya don José Alberto Alfaro ya dije, bueno, lo reconozco a usted como jefe de bancada, él está yendo a las reuniones de la jefatura de fracción, ya el tema está dilucidado por servicios técnicos en una situación donde hay un 2-2 y entonces ahora echamos para adelante, echamos para adelante el sentido de que tenemos un compromiso con los electores de llevar a la práctica nuestras propuestas programáticas y en eso estamos trabajando. Y entonces, usted tiene ya ahora de los cuatro diputados, tres diputados trabajando activamente según los compromisos que nosotros adquirimos con los costarricenses y siempre dejando la puerta abierta para que doña Carmen Quezada se integre a la bancada, si ella sí lo desea, si considera que los lunes cuando nosotros nos reunimos ella necesita hacer otras actividades ligadas a su despacho, bueno, siempre contará con la autorización mía como jefe de bancada de autorizarle el ausentarse de ese órgano parlamentario que son las reuniones de la jefatura de fracción. Pero así como usted tiene el caso en el Partido de Acción Ciudadana, usted tiene a un Víctor Morales Zapata que inclusive la bancada tomó la decisión de que no llegara, o sea, de cerrarle las puertas. En el caso de doña Carmen Quezada, todo lo contrario, la bancada le abre las puertas para que ella se integre cuando ella quiera. Doña Carmen, desde sus perspectivas, ¿esto es una fisura que se puede arreglar? ¿O el horizonte de una diputación independiente lo tiene usted entre sus consideraciones? Por supuesto que es una fisura que se puede arreglar. Se puede arreglar cuando el diputado Guevara deje de mentir. Se puede arreglar cuando hay dos personas que elaboran para la fracción, que es una periodista y que es la persona que nos asiste en plenario, el asesor de plenario. Ninguna de estas dos personas me dirige la palabra. Ninguna de estas dos personas trabajan para mí, para comisiones, para absolutamente nada. Cuando el diputado Guevara Gut deje de obstaculizarme, yo envié una nota diciendo en cuáles comisiones yo quería estar en la Asamblea Legislativa, que eran las mismas que tenía el año anterior, que creo que sería interesante que hiciera un análisis, que he sido la diputada que ha estado en más comisiones y quería permanecer en ellas. Estaba en turismo, en comisión de la mujer, en sociales, economía social, limón, nombramientos. El diputado Guevara obviando y respetando en mi decisión, que yo le manifesté por escrito en cuáles comisiones quería permanecer, que en las que ya había estado y una que quería más. Él, respetando eso, manda una carta al presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que no, que yo no voy para sociales, que voy para agropecuarios, y que el Partido Movimiento Libertario, más grave aún, no va a tener representación en la Comisión de la Mujer solamente, y disculpen la expresión, por un acuerdo no democrático y no justo de que se le dé la presidencia a la Comisión de la Mujer, al Partido de Liberación Nacional. Porque en el periodo anterior, en el año anterior, la Comisión de la Mujer estaba compuesta por cinco fracciones, cinco fracciones que teníamos representaciones de mujeres y que queríamos estar ahí y que hemos sido abanderadas con el tema de igualdad y equidad, de justicia de género. Y resulta que el diputado Guevara, omitiendo ese deseo de servirle a Costa Rica y a las mujeres de este país, dice que el Partido Movimiento Libertario no va a mandar a nadie a la Comisión de la Mujer. Entonces, me quitan de la Comisión de la Mujer, me quitan de turismo, me quitan de sociales. Bueno, si el diputado Guevara Gut cambiara este tipo de actitudes, si fuera una persona honesta, si fuera una persona que no dice mentiras, ni no a mí, sino a Costa Rica, yo creo que las fisuras se podrían cerrar y podríamos seguir trabajando como personas transparentes, como personas responsables, como personas temerosas de Dios, que cuando decimos algo, lo decimos porque sabemos que estamos diciendo la verdad. Las puertas están abiertas para la diputada Quezada Santamaría cuando se quiera reintegrar a trabajar con la bancada, que es básicamente lo que les he mencionado anteriormente. ¿No vale la pena tener una representación en la Comisión de la Mujer? No, no es así, Laura. El tema es que aquí, para los primeros de mayo, hay negociaciones políticas. Ustedes vieron que la diputada Quezada Santamaría se apuntó a ser una de las principales activistas para que don Henry Mora fuera electo presidente de la Asamblea Legislativa. Y entonces hubo un bloque donde estuvimos la diputada Díaz Quintana junto con el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Partido de Restauración Nacional, el Partido de Alianza Demócrata Cristiana, el Partido de Renovación Costarricense, seis partidos políticos. Tomamos la decisión de controlar el directorio legislativo. También incorporamos en esa decisión a Marlene Madrigal del Partido de Acción Ciudadana. Entonces, logramos el primero de mayo, como le quedó claro a todos los costarricenses, hacernos del control formal del primer poder de la República. Eso, obviamente, en ese tipo de negociaciones, no sólo se pacta una agenda parlamentaria, o sea, que básicamente tiene que ver con proyectos de ley, tiene que ver con visión país, etcétera, sino que además… Conformación de comisiones. Sí, además se conforman comisiones. Y dentro de esa negociación, que fue transparente también, porque eso se dio a conocer el mismo, creo que fue al día siguiente del primero de mayo, se sacó una lista de todas las presidencias que se negociaron. Y entonces, Control de Ingreso y Gasto Público va a ser presidida por Mario Redondo, Hacendario va a ser presidida por Rocibel Ramos, luego la Comisión de la Mujer va a ser presidida por una diputada del Partido de Liberación Nacional, y así sucesivamente se establecieron presidencias de las comisiones con potestad legislativa plena, se establecieron presidencias de todas las comisiones permanentes, permanentes especiales. Y entonces, a la hora de buscar la manera de garantizar los votos para que ese acuerdo se materializara, resulta que doña Carmen Quesada es vista como una persona muy cercana y aliada del Partido de Acción Ciudadana, que no le merece la confianza a las compañeras diputadas de otros partidos políticos que pudiera garantizar que el voto fuera para la diputada escogida por el Partido de Liberación Nacional, que tengo entendido que es doña Mauren Clark. Y yo no dudo que las personas que están allá, que van a conformar la Comisión de la Mujer en este segundo año, estén comprometidas con todo eso que mencionó la diputada Quesada Santamaría, solo que ahora, bueno, nosotros por esa circunstancia no podíamos tener una representación en la Comisión de la Mujer. Se iría Carmen Quesada para Acción Ciudadana. No, creo que así esa pregunta sobraría. Yo creo que va a decirle a Otón Solís que si Otón Solís se vendría para el libertario. Yo creo que sobraría decirle a cualquier diputado o diputada de Frente Amplio que si se vendría para el libertario o de liberación. Yo creo que es una palabra, es una pregunta que no corresponde en este caso para mi persona. O sea, independiente. Se va a hacer independiente. Lo único que yo diría es que primero soy diputada, gracias a Dios, y al pueblo de Limón que me eligió, incluso no eligiendo representación del PAC. Y yo creo que me quedan tres años para seguir haciendo en la Asamblea Legislativa lo que Dios y el pueblo me encomendó, que es trabajar por Costa Rica, trabajar por mi provincia, mi querida provincia de Limón, y por las mujeres, porque yo creo que soy una banderada del tema de igualdad, de justicia, de democracia. Creo que en la política, en la parte social, en todos los campos donde las mujeres nos desempeñamos, nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde estamos, lamentablemente seguimos viviendo siendo víctimas de discriminación. Y temas tan importantes como este tema que yo podía estar representando, la Comisión de la Mujer, el Partido Movimiento Libertario, me veta, me veta simplemente por una presidencia, por un acuerdo. O sea, aquí es más importante un acuerdo de una presidencia que una diputada que ha sido empoderada, que ha hecho, o sea, que ha tocado puertas, que todos los proyectos que tienen que ver con igualdad y equidad de género, con las diputadas y diputados, he sido la promotora mayor. Así que decirle al diputado Guevara qué lástima que por un acuerdo político usted vete a la provincia de Limón, que eligió a esta mujer creyendo en que iba a hacer un buen trabajo para las mujeres, para Limón y para Costa Rica. Y que usted por un acuerdo político ceda, no obtener una representación en el Partido Movimiento Libertario, por una presidencia para el Partido Liberación Nacional, que usted muchas veces golpeó y golpeó y siguió golpeando, simplemente porque lamentablemente en cada campaña se cambia discurso, porque como dicen, estamos mejor donde mejor nos calienta el sol y así no se vale. Se vale ser transparente, se vale ser honesto, se vale decirle a Costa Rica aquí estamos, sigan creyendo. No es posible que una persona que durante cuatro periodos consecutivos ha aspirado a ser presidente de la República y que probablemente vuelva a aspirar a ser presidente de la República, le mienta y trate a esta diputada de esa manera. Porque si me lo hace a mí, si me lo hace a mí que soy cercana, si me lo hace a mí que soy diputada del Partido Movimiento Libertario, ¿qué no podría hacerle a este país? Quisiéramos la respuesta de la moto, pero se nos ha dejado el tiempo. Muchísimas gracias a la diputada Carmen Quezada y a Otto Guevara por acompañarnos esta mañana. Con muchísimo gusto reiterar a la diputada Quezada Santa María que se puede integrar a la bancada cuando lo desee. Y a usted una vez que se le bajen esas ansias de tomar la jefatura de fracción y esas ansias de protagonismo que tienen todas estas otras comisiones. No le correspondía y cada acción tiene una consecuencia. Si ella llega y apoya al Partido de Acción Ciudadana, bueno, eso tiene consecuencias. Muchísimas gracias, tenemos que irnos ya. Gracias por acompañarnos aquí en RTN Revista. Muchísimas gracias, que tengan un muy feliz día y sigan con Radio Nacional y con Canal 13, su programación regular. Radio Nacional y con Canal 13, su programación regular. Radio Nacional y con Fresno. Radio Nacional y con Canal Air y con Canal 13, su programación regular. Radio Nacional y con Canal 15, su programación regular. Radio Nacional